¡Stock! 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 ¡¿Qué haces aquí?! ¡Stock! A ver, a ver, ¿qué pasó? ¡Pero ojo! ¡Que aquí hay giro de acontecimientos! ¡Espérate un momento! ¡Ah! 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 ¡Black Coffee! ¡Estos chavos! ¡También pende-! ¿Te relajas, por favor? Sí, ya, perdón, es que se me alborotan las nueces. ¿Suki no no? ¡Yokatta! ¡Douzo! ¡Oh! ¡Kam-se-tsu! ¡Oh! ¡Déjenme adivinar! ¡El Ben lo va a cagar! ¡Ah! 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 No, no me hace gracia. Va, me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, eh. ¿No? ¡Comura-kun! ¡Azuma-kun! ¡Azuma-kun! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Es decir, sí. ¿Estás bien? ¿Qué dices, Moris? ¡Ehhh... $50, $50. Bueno... Si es más pesado, lo siento. ¿Han? A veces... ... ha cambiado. ¡Ah! 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 Un hombre así vale por mil. ¡Valóralo! ¡Si lo dejaste, regresa con él! ¡Regresa! ¡Es un caballero! ¡No vas a encontrar otro igual! ¡Acá también! ¡Imagaliśmy en un cierto uno! ¡Ah! ¡嗨! ¿Eh? No hotels... Como cagar más la situación, en un sencillo... ¡Ah! Aquí huele a boda Yo solo digo eso Yo digo que lo metamos en una combi Lo madriamos y lo encueremos Ya señor Rosa tan violento Vimio ni ude todocanakute Ah, ii yo Mie san Orega Los modales forman Al hombre Printo o kasite kreder Chale miemilla Homura kun do sita no Orega 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 No vivas en Yodin En efecto Es cine Un encendedor Porfa wey Para completar el meme Cuidado 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 Orega 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 Orega